Muy buenos días, es un placer tener en México en la red a Voltaire, quien nos va a presentar su más reciente disco, que es un homenaje a David Bowie, tocado con los músicos de este gran artista británico, y pues nos gustaría que nos platicaras de qué va este lanzamiento, por favor, Voltaire. Sí, buenos días, gracias por invitarme. Pues el disco es un disco de 20 canciones, inspirado por la película Labyrinth, de 1986, en cual David Bowie hizo papel del rey de los gnomos, y lo grabé con 15 miembros de la banda de David Bowie, empezando casi todas las épocas de su carrera, empezando con el pianista, de la gira de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de 1972, hasta el saxifonista de Black Star, su último disco. Así que hay muchos músicos de David Bowie grabando en este disco junto conmigo. Un gran homenaje a un gran artista, y por supuesto este material lo vas a presentar en México. ¿Cómo va a ser este lanzamiento aquí? Pues mis conciertos, aunque mis discos tienen muchos instrumentos y muchos músicos, hay violines y hay letales, y en este disco Urhu, y Marimba, y Taiko Drums de Japón, hay muchos diferentes instrumentos, pero mis conciertos siempre son solo, es solo yo y la guitarra, y pues hay esos que dicen que soy como un troubadour, porque canto canciones y también cuento historias, y platico mucho con el público mientras estoy tocando. Y en este concierto, pues voy a cantar algunas de las canciones de Black Labyrinth, pero también mis canciones más conocidas. Yo escribo muchas canciones de villanos, por ejemplo, y sin embargo esta gira que empieza en México se llama The King of Villains Tour, o el Rey de Villanos, la gira Rey de Villanos, y yo he escrito y cantado y grabado canciones para un show que se llama The Grim Adventures of Billy and Mandy, de Cartoon Network, aunque aquí se llama, amor, ¿cómo se llama en español? Las Aventuras de Billy y Mandy. Las Aventuras, algo, de Billy and Mandy, es algo más conocido. No, no, no sé exactamente el nombre en español. Pues voy a cantar esas canciones, y tengo unas canciones de villanos también que se han hecho viral en YouTube por una animadora de Israel que se llama Daria Cohen, hizo unos videos animados usando mis canciones, creo que siete de mis canciones, y esa serie se llama Vampire, Vampire como un par de vampiros, y también esas canciones las voy a cantar, pues va a ser una noche de vilanía, muy entretenida en el Bizarro Café. ¿Cuándo vas a estar, Voltaire, en el Bizarro? Enero 29. El 29 de enero, excelente. Platícame cómo surge este acercamiento a la música de Bowie, y también cómo se dio, pues, el que pudieras contactar con 15 de sus músicos. Fue, mira, a mí me gustaría mucho decirte que soy un genio, y que tuve esta idea desde el principio, como, hoy voy a hacer un homenaje a Bowie, escribiendo como una secuela de Labyrinth, y voy a hacerlo con sus músicos. Pero no fue así. Sinceramente, empezó porque mi baterista, con cual yo he grabado unos seis o siete discos, es el baterista de una banda que se llama The Dresden Dolls, se llama Brian Viglione, y él se había mudado de Nueva York a Los Ángeles, y yo vivo en Nueva York, y cuando estás grabando un disco, específicamente uno que tiene 20 canciones, necesita el baterista en el mismo ciudad. Entonces, pues, estaba buscando un baterista nuevo para este disco, y pensando en Bowie, obviamente, me recordé que había conocido el baterista de Bowie, uno de ellos se llama Sterling Campbell, cuando él era miembro de Duran Duran. En 1990. Así que, fíjate cuánto tiempo había pasado. Pero yo lo conocí en una fiesta en su casa, en Nueva York. Pero yo creo que no soy, yo creo que soy como un poco tonto, que me ayuda mucho porque no me doy cuenta cuando tengo una idea que es, a lo mejor, ridículo. Y pensé, oh, sería increíble si Sterling Campbell tocaría batería en este disco. Y no me di cuenta de qué ridículo era contactarme con él, aunque solamente lo conocí una vez en 1990. Pero le mandé un email. Le dije, oye, mi nombre es Voltaire, fui a una fiesta en tu casa en 1990. Y me escribió, ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? No sé si me recordó en realidad, pero me habló como si me hubiera recordado. Y entonces le pregunté si tenía interés en tocar, digo, en grabar en este disco. Y pues ahora él es el baterista de la banda B-52s y el director musical de la banda. Pero fíjate, esto fue en tiempo de pandemia. Esto hace ya unos dos años y medio, casi tres años. Y en esa época no habían shows. Y de repente él tenía tiempo libre porque no estaba en gira con los B-52s. Y vino a grabar. Empezamos a grabar la batería para el disco. Y mientras lo tenía ahí le dije, pues, el próximo instrumento va a ser bajo. ¿Conoces a alguien? Y dice, ah, pues, debes hablar con Gail Ann Dorsey, la bajista de Bowie. Y le dije, pues, yo no lo conozco. Dice, no te preocupes, yo la llamo. Y así fue el proceso de uno al otro. Entonces, pues, ella recomendó a Mark Platy y Mark Platy recomendó al guitarrista Earl Slick. Y entonces el pianista Mike Garson. Y así fue el proceso como una bola de nieve bajando una montaña. Se fue agregando músicos de Bowie hasta que en el final habían 15. Más otros invitados, amigos míos, como el guitarrista de My Chemical Romance, Ray Toro, también graba en el disco. Y a gente que yo he encontrado en el TikTok, como Mia Asano, que es una violinista increíble. Y, pues, así se fue desarrollando todo. Pues, fue muy afortunado, Walter. ¿Y qué significa para ti haber trabajado con estos grandes artistas, pues, que acompañaron al genio? Pues, sinceramente, es un sueño realizado. Imagínate, yo descubrí a Bowie cuando tenía unos 13 años viendo MTV. Y pensé, este es el hombre más interesante de todo el mundo. Pues, todavía creo eso. Y esas canciones que yo estaba escuchando, obviamente, fueron grabadas por David Bowie y Earl Slick y Mike Garson. Y saxofonista Steve Elson. Y, entonces, unos 40 años después, me encuentro en el estudio grabando con esta misma gente. Y te voy a contar algo interesante. En 100% de los casos, entraba el músico, platicábamos, hablábamos de lo que íbamos a grabar, empezábamos a tocar, empezamos a grabar. Y sin yo decirle nada, después de una hora, dos horas, de repente, cada uno se inspiraba a contarme una historia de cómo era grabar con Bowie o cómo era su amistad con Bowie. Y, en todos los casos, como para mí que yo traía a estos músicos para grabar y el tema como más inmediato era labarinto. Pero era obvio que se ponían a pensar en Bowie, como si él estuviera ahí en el estudio. Y, en todos los casos, oí historias increíbles de sus experiencias grabando con él. Era sinceramente mágico. Debe haberlo sido, por supuesto. Es una forma, de alguna manera, de estar cerca de Bowie. Voltaire, pláticanos, por favor, de estas animaciones, de estos cómics que tienen tanto éxito, millones de vistas en YouTube. Pues, otra vez, quisiera decirte que soy un genio. Pero, obviamente, no soy genio, solamente muy afortunado. Porque esa serie de videos que creo que ahora tienen, entre los videos, creo que hay 71 millones de views. Empezó simplemente porque yo le digo sí a todos los que quieren usar mi música para sus proyectos específicamente de la escuela. Así que esos estudiantes que tienen un proyecto para la escuela y necesitan música, yo siempre digo, sí, no te preocupes, úsalo. No tiene que pagarme nada, no se tiene que firmar nada, úsalo. Y en uno de esos casos, hace ya unos años, un estudiante de animación de Israel, que se llama ella Daria Cohen, me pidió permiso usar mi canción The Night para hacer su último proyecto para la universidad, para poder graduarse. Y le dije que sí, y en muchos casos, como nunca otra vez oigo de esta gente, ¿sabes? Me piden permiso, le doy permiso y nunca veo el proyecto terminado. Pero pasó un año y ella sí me mandó el video, me dijo, aquí lo tienes. Y yo estaba completamente impresionado porque era de la misma calidad de Disney o de Cartoon Network. Estaba animado increíblemente. Y pues la gente empieza a ver el video y de repente se hizo viral y llegó a unos, yo creo que ya ese video, el primero, tiene unos 41 millones de views o algo así. Pero ella, como tuvo mucho éxito, decidió continuar la historia de estos dos vampiros en el primer episodio. Y de repente siguió usando mi música. Así que animó videos para Raised by Bats y Zombie Prostitute y Stuck With You. Y el último es una canción que saqué en español que se llama Chupando, que es una parodia de la canción de Enrique Iglesias, bailando. Pero en este caso se llama Chupando y no es de tomando chelas, sino de vampiros chupando. Y también animó esa. Y ahora, como te dije, creo que tienen ya como unos 71 millones de views la serie. Y sinceramente me ha presentado a mucha gente que no conocía mi música. Así que cuando yo toco mis conciertos, yo toco casi todos los fines de semana del año. Así es como es mi gira. Como yo no tengo una banda con muchos músicos, solo soy yo. Yo me monto en un avión en el viernes y toco en algún lugar en el sábado y regreso el domingo a Nueva York. Aunque ahora estoy en el momento viviendo en México. Pero sí, pues es así. Esos videos me han presentado mi música a un público nuevo. Y cuando toco estos conciertos, vienen mucha gente. Hay gente ahí que me están escuchando desde 1998. Y hay gente ahí que recientemente han encontrado mi música por esos videos virales. Esa es la magia de las redes sociales, del internet, de los canales como YouTube, que permiten acercarte a cualquier parte del mundo. Voltaire, justamente platícanos de tus redes sociales. ¿En qué plataformas podemos encontrar tu música, tus videos? Pues la música se encuentra en todos los lugares donde se encuentra música. Pero Spotify es el que yo sigo más personalmente. Y en YouTube, obviamente yo tengo un canal de YouTube donde yo tengo un programa que se llama Gothic Homemaking. Que es un programa pues un poco serio y un poco chistoso. Donde yo enseño cómo diseñar tu hogar en un estilo macabro. Y ahí también, obviamente, está toda mi música. Y en Instagram, soy Aurelio Voltaire. En Facebook, soy The Lair of Voltaire. Y pues, si haces un Google Search para Aurelio Voltaire. No solo Voltaire, porque puede ser que te encuentres un filósofo francés. Sí, sí. O uno de las otras cinco bandas. Ahora, cuando yo empecé, yo era el único Voltaire. Ahora hay como cinco bandas sacando discos como Voltaire. Pero si yo supiera que se pudiera hacer eso, hubiera nombrado mi banda Black Sabbath. Pero bueno, ahora hay muchos Voltaires. Así que si buscas a Aurelio Voltaire, me vas a encontrar en todos los lugares del Internet. Así es. Pues muchas gracias, Aurelio Voltaire, por compartirnos todos estos conceptos. Tu cercanía o tu acercamiento a David Bowie a través de sus músicos. Y bueno, pues te deseamos mucho éxito para este 29 de enero. En el Foro Bizarro, allá en la Colonia Roma. Seguramente nos veremos por allá, porque pues llama mucho la atención tu propuesta musical. Nos vemos, nos vemos ahí. Muchas gracias. Y hasta el día 29. Un abrazo. Gracias, Chava Rock. Gracias, brother. Ya después cuando salgan nos avisas para estarlo distribuyendo, ¿no? Sí, en el momento mismo por la tarde ya estará disponible. Un abrazo. Abrazo de regreso. Hasta luego. Chao.